...nuestro esquema de trabajo, digamos. La compañía que está acá en Colón, también estuvo... Esa misma noche que se quemó FM Habitat, hubo manifestantes que ingresaron ahí. Esa fachada histórica, hay que decirlo, ¿no? La fachada de Colón, del cuerpo bombero. Y se podría haber quemado, se podría haber incendiado, sacaron escombros de adentro. Sufrió daño, me imagino eso. A ver, eso... Nosotros, como el cuerpo bombero de Punta Arena, eso está a cargo de arquitectura. De arquitectura. Ellos tenían... Había una empresa contratista que estuvo trabajando antes que se paren los trabajos de reconstrucción del cuartel. Sí. Se pararon porque hubo en su momento que quisieron mantener la fachada. Sí. En la cual hemos llevado un retraso de más de un año. Nuevamente, la ingeniería para la reconstrucción se atrasó nuevamente, así que vamos a seguir esperando un harto tiempo todavía para poder lograr lo que anhela la segunda compañía. O sea, en esto ya vamos a cumplir ocho años para la reconstrucción de un cuartel. Entonces, no son fáciles los tiempos. Están viviendo en el Consejo Regional, que es un lugar que es incómodo. O sea, pueden estar con una máquina, la otra máquina está en otro cuartel. Entonces, nos crea unos inconvenientes de operación, digamos, con la segunda compañía, ya por el retraso de la reconstrucción de este cuartel. Ojalá eso se solucione, ¿eh? Y además, un tema histórico y patrimonial para la ciudad, la fachada de la segunda. Claro. Por eso te digo, vamos a cumplir ocho años en espera de reconstrucción. O sea, ha sido un largo tiempo de una compañía que ha estado, digamos, operando a media porque no tiene las comodidades, digamos, para poder estar 100% en operación. Patricio Cárdenas, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Lena. Un gusto que nos hayas acompañado esta mañana, aclarar algunas dudas, conversar respecto de la situación que está pasando Bombero, el tema de Río Sico y las urgencias que tiene la ciudad también para combatir emergencias de fuego, obviamente, que ustedes están para combatir. Patricio, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, agradecerte a ti por la invitación y un gusto haber estado acá. Siempre invitado, cuando quieras. Que estén muy bien. Buenas jornadas. Pausa ya.